China informó el jueves que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud. Pekín, que ya había donado 20 millones de dólares a la organización, dijo que el dinero servirá para la prevención y control de la pandemia del nuevo coronavirus y para apoyar la mejora de los sistemas de salud en los países en desarrollo. Apoyar a la OMS en este momento crítico en la lucha mundial contra la epidemia es defender los ideales y principios del multilateralismo y defender el estatus y la autoridad de las Naciones Unidas. El virus es el enemigo común de la humanidad y la comunidad internacional solo puede ganar la guerra si trabaja en conjunto. La contribución de China a la OMS refleja el apoyo y la confianza del gobierno y el pueblo chino a la OMS, así como su contribución a la causa de la salud pública mundial y la lucha global contra la epidemia. El anuncio se da pocos días después de que Estados Unidos resolviese suspender su contribución a la OMS, acusándola de encubrir la gravedad del brote de coronavirus en China antes de que se extendiera por todo el mundo. Washington es el principal financiador de este organismo del Sistema de Naciones Unidas, al que otorgó 400 millones de dólares el año pasado. Gracias.